Con el objetivo de medir factores de riesgo como diabetes e hipertensión debido al sobrepeso y obesidad, la Secretaría de Salud a través de la regiduría encargada en el ramo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos ha comenzado a practicar exámenes médicos a sus empleados para detectar problemas por comer en exceso y tener unos kilos de más. Ya tuvimos una toma de lo que es somatometría, medición de factores de riesgo, toma de glucosa, triglicéridos, colesterol. Hace dos meses, ahorita estamos llevando a cabo lo que es el seguimiento de este programa municipal. Juan Carlos Fuentes, Secretario Médico de la Regiduría de Salud, explicó que al menos en 60% de los ya más de 250 empleados municipales a los que se le han practicado estas pruebas, se les detectó un problema con su peso, por lo que han sido integrados un programa de nutrición y de recomendaciones que deberán seguir diariamente para evitar el sedentarismo y que su estado de salud mejore. Y vamos a darle un seguimiento a las personas que nos aparecen con factores de riesgo alto para diabetes y hipertensión, se les va a canalizar con un nutriólogo. Básicamente hubo un alto índice de obesidad tipo 2 en casi todos los trabajadores de aquí del Ayuntamiento. Estos estudios iniciaron el pasado mes de abril y concluirán el mes de septiembre, donde se espera ya haber ingresado a los más de 3.500 empleados del Ayuntamiento a este programa, para que aquellos que tengan sobrepeso, cuiden su alimentación. Enrique Burgos, más noticias.